Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Creo que es muy rara a la vez mostrar la hipocresía de un político. Aunque hay material, pero no siempre está disponible ese material. Lo que van a ver es el claro ejemplo de las dos caras. Creo que no hay un ejemplo mejor de lo que van a ver a continuación. Son dos caras y no ha pasado siglos. No fue en el 90, en el 95, en el 2000. Fue, si no me equivoco, por ahí del 13, si no me equivoco, 2010. Pero estamos hablando de un pasado no muy lejano. Cuando Xochitl Galvez decía lo que decía y le rompía la alprie. Este video, este video es importante que lo vean. Los invito a que lo viralicen. Este video va a acabar a Xochitl Galvez. Veamos con detalle a Xochitl Galvez en acción. Adelante, por favor. Xochitl Galvez en acción. Xochitl Galvez en acción. Asaltos, guardias, maldobiernos, corrupción, inmunidad, ratas, evaluación, las comenudeo. Bueno, eso es lo que salió. Desempleo. Bueno, ¿quién va a ganar? ¡Josefina, Josefina, Josefina! ¿Qué vieron? ¿Y cómo no coincidir con Xochitl Galvez en sacar del PRI? Dice, ¿a quién vamos a sacar? Vamos a romperle la piñata al PRI por ratas, inseguridad, asaltos, mal gobierno, corrupción, narcomenudeo, etcétera, etcétera. Hoy, Xochitl Galvez, junto a Lito Moreno, que representa mal gobierno, corrupción, machismo. Y mismo, ¿cómo controlamos a los periodistas? ¡A vergasos! Ahí, junto al señor que pide vergazos contra periodistas, Xochitl Galvez, su misa, haciéndose la chistosita, pero queriendo ser candidata, ¿de quién? Del PRI, del PRI, de Alito Moreno. Imposible una comparación como esta. Y ahí la probadita de Xochitl Galvez, frente a un ladito, en la sede del PRI, pidiendo ser candidata, junto a Alito Moreno. Insisto, imperdible. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros, una vez más, muchas gracias por su presidencia y por su tiempo. Y ahora le cederemos la palabra a nuestra compañera y amiga, y dándole una gran bienvenida aquí en el Partido Revolucionario Institucional, a nuestra amiga y compañera Xochitl Galvez. Pues muchas gracias, presidente Alito Moreno, y saludo a todos los integrantes de este presidium. Ya nos vamos a ir conociendo uno a uno porque, pues claro que vamos a caminar juntos porque este país se cae a pedazos y necesitamos unirnos para levantar al país. Yo te vengo a comunicar, presidente, que me he inscrito al proceso y que he sido aceptada. Creo que me dieron otro folder. Mi bolsa viene en otra camioneta, pero ahorita te la entrego. He sido aceptada para poder coordinar este Frente Amplio por México. He cumplido con todos los requisitos, lo he hecho en la mañana ante la comisión pertinente, y por ahora, pues te lo vengo a comunicar a ti para que, pues el PRI respalde esta posibilidad que tengo de competir a la buena LID. Tengo entendido que se van a inscribir PRIistas a los que les tengo un amplio reconocimiento, como es Beatriz Paredes, como es Enrique de la Madrid, y no sé si alguien más haya decidido, pero los que vayan a contender... Pues prácticamente nada, nada que agregar. Lo único que diría para finalizar, comparte este video, déjame tu comentario. Aquí vive, sin duda, es la hipocresía más grande que he visto en toda mi vida. Gracias por tu preferencia y nos vemos en el próximo video, a pesar de Ciro Gómez Leiva.